Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos Fumilembro y hacemos Carlo Cocina. Siempre queremos hacer un postre en poco tiempo. Vamos a ocupar ese tiempo para hacer crema pastelera y lo demás es muy simple, miren. Lo primero es hacer la crema pastelera y para eso necesitamos sacar la leche. Y vamos a ocupar algunos berries de temporada. Están increíbles las frutillas, manténgalas siempre refrigeradas porque si no se maduran muy rápido. Y aprovechar que es la época más barata para los arándanos también. Y cerca de Navidad siempre aparece la salsa parrilla que también vamos a ocupar. Ponemos a hervir la leche, un litro. Vamos a poner una taza completa de tagatosa. Equivale a dos tazas de azúcar. Así que es importante ocupar estos endulzantes naturales que hoy día están en el mercado. Mientras tanto voy a soltar, tengo aquí ocho yemas. Saco el batidor. Soltamos las yemas. Y agregamos tres cucharadas colmadas de fécula de maíz o maicena. Antes que hierva la leche, voy a soltarlas un poco. Ahí con la leche temperada. Listo, tenemos listo este proceso. Y ahora solo falta agregarle un poco de sabor a la leche. Podrían poner canela si quieren. Para mí encuentro que queda muy bien con cascarita de limón. Recuerden poner siempre vainas de vainilla a la esencia. Yo la tengo ahí. Y cuando la leche empiece a hervir, tomamos un poco. Las agregamos sobre las yemas para irlas temperando. Esto hace así que no se formen grumos. Y quede bien suave. ¿Qué hacemos ahora? Está hirviendo la leche y agregamos de golpe la mezcla con las yemas. Y esta parte no lo pueden dejar solo en el fuego porque se puede ahumar. Miren como se va apretando automáticamente. Revolvemos, esperamos el hervor y, ya listo, sacamos el fuego. Y un detalle que les puede servir es poner un papel film. Y con esto evitamos que se coagule y se haga una costra dura. Bueno, hemos comprado una masa de hojaldre y vamos a dejar una completa. Y la otra vamos a hacer un cuadrado interno. Ahí con mucho cuidado. Y esto lo vamos a ocupar como molde de tartaleta. Cortamos la otra igual. Lo que yo les recomiendo es que cuando pongan la pastelera, saquen, miren ahora el plástico, ya está fría. Ahí, obviamente al enfriarse, se cuaja bien. Ponemos la base. Ahí, bien en el centro. Y ahora, ahí veamos la pastelera en el fondo. Ahora ponemos una capita de arándanos. Más pastelera. Pongo frutillas así abiertas. Cortamos así en cuatro. Repetimos arándanos, así entre medio. Y por eso lo he cortado en cuatro para que queden como hacia arriba. Salsa parrilla. Y tenemos un postre muy navideño. Pueden poner cualquier fruta que quieran. La verdad es que sí, intercalen al medio un poco de arándanos o tal vez frambuesas para darle un toque más ácido. Una receta de pastelera para un buen pastel de Navidad que vio aquí en Carlos. Luchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentaron Carlo Cocina en CNN Chile.